Vaneshania nos pregunta Vaneshania de 216 nos pregunta ¿El tiempo entre estreno de cada episodio será igual que antes cada dos semanas? No lo sé Yo creo que sí porque es la programación que te os prevista Además cuando... La serie la estamos animando ya Pero cuando se estrene seguramente todavía no la habríamos terminado Entonces para tener margen e ir tranquilos y seguros seguramente que sí Pero vamos que podríamos hacerlo semanalmente Pero no creo porque... O sea tenemos también los especiales hechos en plan El de Halloween y luego hay tres episodios y viene el de Navidad Si lo hacemos más rápido o más despacio no cuadran las cosas Y esta pregunta es personal Entonces ¿Cuándo se estrenaría la tercera temporada de las periodistas de Mike? Fecha exacta No hay fecha exacta A ver va a ser más o menos como el año pasado en octubre haremos una Mike Expo Y a lo mejor un poquito antes con novedades y tal Entonces presentaremos trailer y muchas noticias Y supongo que para mediados de octubre se estrenaría la temporada 3 ¿Para mediados de octubre? Ajá Quedan cinco meses Ok pero sí Tengo entendido que va a haber un especial de Halloween ¿Cómo entra ahí? Ah, 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 ah Claro, Halloween es el 31 de octubre Perdón que ya no me dio otro Halloween es el capítulo 2 Ok, ándame Entonces Ah, ya dijiste todo con eso Chicos ya tenemos fecha Chau Chau Chau